bueno pues aquí venimos con los chicos de acapulco a ver si están a ver cómo anda la cosa por acá señores fíjense que a verito no le encuentro ya le he buscado y nada nada a ver ahí está con las palapas, las palapas, viste el cerco mira que nuevecito nuevecito, ahí viene papá dice si tiene muy limpio y todos los canijos aquí nos vamos bajando con nuestros amigos Lani Boys que onda mi Lani Boys fíjate que ahorita fui a la casa de cambio, que pasó mi José saludos, fui a la casa de cambio Lani y me dice la muchacha yo ni la conocía, Gilbert me dice que hermosa peluca le regalaron a Lani la rubia así la que te gustó y le dije pues se ve que se ve que sabe le digo porque a él también me encantó ay sí, con esa hueá ajá, ¿cómo están canijos? bien, bien bien, gracias a todos los padrinos ah, y el coco está el coco ese es el de mi coco, ¿cómo estás? ay, está comiendo él ¿qué ha habido pues? ¿qué me cuentan? ¿qué hay de nuevo? estoy aquí esperando su presencia gracias oye, dicen mucha gente, Gilbert mejor ¿por qué no hacen una de pimpinela? una canción ah, no, le digo, perfecto, sí, porque y pego la vuelta tú te vas a quedar más bien así porque Juan Gabriel pues como que no, no es tu papel, me van a decir no, sí, le digo, sí, mira, están colgando sí, le hago sus barbitas aquí así como no, no, sí, no, no, perfecto qué guapo, Joaquín Galán mira Kevin, ¿sabes que así se llama? sí, sí, Joaquín y Lucía ay, me encantan, me encantan ay, pues mejor hacemos a pimpinela pimpinela oye, hay una canción que se llama con un nudo en la garganta y el amor no el amor no no se puede olvidar oye, ¿cómo sabes de música, Dani? sí, de todo mi respeto, sé, porque no cualquiera entonces, ¿cómo está todo? ¿bien? bien, bien, gracias bien, qué bueno tréeme la de los trabajos ajá ya le hice dos ¡ándale! ¡me caché! para acá la sombra ¡ándale! sí, Dani, ándale venimos aquí en la mesa aquí estamos, miren qué bonito, eh, todo aquí no es de que un... ahí va a venir Gilbert limpiamos, no, no no, qué cosa mira, sí, sí ¿por qué se puede ensuciar? no hay manera no, 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 muy bien ah, ¿cambiaste la mesa para allá ahora? sí, la puse para allá ¿y la cama aquí o no? o allá todo ah, porque allá trabajas ¿quieres pasar a cómo arreglar las pelucas? a ver, vamos vamos a pasar aquí sí, mi hijo, ahorita nos vemos tú guíame, vamos a pasar aquí para conocer cómo quedó mire ¡tran! 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 ¡andale! ¡ah, mira! ok, tu vestido, tu cama ese lo que trajeron a regalar ayer ese la cama es lo del zarape ¡ah, qué bonito! una señora que quiere la esquina sí, qué bonito mira las pelucas esa es la que le fascinó a mí ¡ay, qué hermosa! las tengo bien cuidadas ya las peiné mira nomás oye, pues parece ¿cómo dice? ¿camerino? 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 ¿ya funciona esta? ya, vamos a arreglar ¡uh, qué bien! mil pesos me cobraron no, no, ¿qué se me va a decir? ¿le voy a cobrar renta? no, no está muy suave le pago lo que está con la sal no, no, no todo bien todo bien todo bien muy bien me da mucho gusto mucho gusto mira, ya le cabré dos tengo otras seis que voy a hacer ¡andale! ¿qué dice esta? ah, pues mire ah, Gilbert también se dice con colita de pescado ¡andale, Gilbert! ¡dich, chuma! ¡yuma! ¡ay, ay, ay! mira qué original Gilbert, yuma ¡orale! ahí está el otro mira mira ese ¡orale! ah, pues qué bien qué bien muchísimas gracias mire nomás qué buen oh, mi buen Gilbert ve nomás hombre, qué detallazo ¡ay, no, amigos! vamos a los comerciales ahorita venimos nos van a platicar algo muy interesante y le voy a postar otra cosa sí